Dentis somos leyenda El Salvador, así como su nueva colección. Cedemos el micrófono al licenciado Carlos Humberto Esperanza, coordinador de la carrera de Empresas de nuestra Universidad Gerardo Barrios. A los colegas docentes que nos acompañan, estudiantes de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, Usulután, San Miguel. Siéntanse muy confortables. Estimados emprendedores, de verdad conozco poco de su proyecto, pero hoy vamos a conocer pues todo lo necesario. Créanme que con solo escuchar un poco la introducción que nos han comentado, me siento así como orgulloso de ser salvadoreño. Gente como ustedes es la que se necesita en este país, con mucha visión de salir adelante. En los últimos años pues sabemos que El Salvador ha estado despuntando a través de sus políticas, un poco el apoyo a estos sectores. Procurando pues ubicar El Salvador en aspectos productivos muy positivos, también a nivel internacional. El caso de ustedes pues ya nos contarán, creo que es uno de ellos, un caso de éxito. Así que vamos a hacer pues todo oídos para aprender de sus estrategias, de verdad, y cómo es que han llegado a los niveles en que actualmente se encuentran. Y cómo es que iniciaron, porque la verdad es que como Facultad de Ciencias Empresariales nos interesa también capitalizar toda esa experiencia que ustedes puedan compartir con nuestros estudiantes y con los estudiantes también que nos visitan esta oportunidad de la Universidad Hermana Andrés Bello. Y pues sean bienvenidos. Queremos contarles nuestra experiencia de Tentis, nuestro emprendimiento que empezó como algo pequeño y ahora ya estamos rompiendo barreras internacionales y llegando a todas partes del mundo. Se lo queremos contar porque nos comentaron que la mayoría son estudiantes de turismo y nuestra marca tiene mucho que ver con su carrera. Y trabajamos en equipo con cada una de las actividades que ustedes hacen. Contándoles un poco sobre Tentis, nos presentamos nuevamente. Diego Argueta, cofundador. Y Alejandra Barriere, cofundadora. Ambos empezamos la marca en el 2015, ya casi dos años. Y ha sido una aventura de altos y bajos, de experiencias nuevas, de errores y aciertos. Pero todo es con el objetivo de impulsar a El Salvador. Acá le tenemos un pequeño esquema sobre que resume nuestra marca. Y es con el objetivo de impulsar la tradición oral. ¿Qué es esa tradición oral? Es esas historias que vienen de generación en generación. No sé si ustedes tuvieron la experiencia de sentarse con sus abuelos a escuchar un par de leyendas. Esa experiencia de sentarte como en la terraza con tus primos, con tus hermanos, a escuchar esas leyendas, anécdotas, historias, que los abuelos cuentan con tanta emoción, con tanta alegría y hasta un poco de gracia. Este es uno de nuestros principales objetivos, impulsar esa tradición oral por medio de personajes artesanales, de una manera totalmente distinta. Como muchos conocemos las leyendas, uno le dice, bueno, eso le pertenece a mis abuelos, eso le pertenece a la tradición un poco ya dejada, que ya no estamos como tan actualizadas. Pero nosotros nuestro objetivo es, junto con la tradición oral y nuestros personajes artesanales, es impulsar y fortalecer nuestra identidad y ponerla en la actualidad y no ver esa tradición como algo desfasado, sino que verlo como algo cool, verlo como algo innovador y actual que nos pertenece tanto a los jóvenes y a los niños. ¿Cuál es nuestra historia? Le compartimos esta imagen que es súper especial para nosotros porque fue para una feria en la que participamos de nuestras primeras ferias y es un abuelo contándole a su nieto la leyenda del cipitío con uno de nuestros títeres de dedo. Esa experiencia para nosotros fue como estamos cumpliendo nuestro objetivo porque este abuelo le estaba contando de una manera totalmente nueva la leyenda a sus nietos. Entonces esta es un poco de nuestra historia y también es algo bastante personal de mi persona y que Diego también tuvo la oportunidad de experimentar porque mi abuela fue quien me enseñó a mí muchas de las leyendas y tradiciones. Yo me sentaba a escucharla a ella y era algo totalmente, una experiencia totalmente enriquecedora llenarte de las historias que te cuentan tus abuelos. Entonces, cuando empezamos el proyecto de Tentis, ella lastimosamente se enfermó y ya no nos pudo contar las leyendas, ya no nos pudo contar sus historias y eso a pesar que fue una historia, un momento bastante complicado, pero fue como una alerta para nosotros como marca, preguntarnos qué va a pasar cuando todos los abuelos ya no nos puedan contar esas historias. Si nosotros no logramos extraer esa información de nuestros antepasados, pues vamos a perder esa oportunidad y esa información se va a perder y esa información nos ayuda a saber de dónde venimos y hacia dónde vamos como salvadoreños. Hablándoles un poco más sobre nuestro producto, nuestro producto es recrear las tradiciones, las leyendas tan conocidas como el Cipitío, la Ciguanaba, el Cadejo Negro, el Cadejo Blanco, hay miles de leyendas tan populares que podemos encontrar fácilmente en un libro de literatura salvadoreña. Lo trabajamos todo, 100% hecho a mano, 100% salvadoreño, con apoyo de artesanos. Nuestro objetivo también es empoderar a los artesanos y darles un trabajo digno, no únicamente pedirles un encargo que ellos nos los entreguen, sino que promover el trabajo hecho a mano que los artesanos están trabajando junto a nosotros. Le mostramos acá uno de nuestros personajes más conocidos, que es el Cipitío, que es la leyenda creo que más popular del Salvador. Y vemos cómo incluye el personaje hecho a mano, con técnicas manuales, como serigrafía, manta cruda. Tenemos también el sombrero hecho por nuestro primer artesano que trabajó con nosotros, que fue Don Toñito, él fue de Cojutepeque, que nos apoyó a hacer los sombreros. Y también tenemos los tecomates, que son trabajados, cultivados por salvadoreños, y los vamos a comprar a diferentes mercados del Salvador, dando obviamente un precio digno por lo que ellos están trabajando durante todo este proceso. Hablarles un poco sobre todas nuestras colecciones. Vemos en la parte superior nuestra primer colección, que fueron los personajes, el Cipitío, el Gritón de Medianoche, la Descarnada, el Cadejo Blanco, el Cadejo Negro. Vemos también nuestra siguiente colección, que fue los llaveros, los títeres de dedo, y hicimos también unos cojines grandes para niños. El objetivo era posicionarnos con una línea de producto y que las personas empezaran a abrazar la cultura junto a nosotros y después ofrecerles otros productos para que las personas puedan andar portando un producto del Salvador que cuenta una historia. Algo muy importante, que cada una de nuestras viñetas tiene una anécdota de un salvadoreño. Como sabemos que hay muchas versiones de las leyendas, quisimos agregar en la viñeta la leyenda de una persona con su firma incluida en inglés y en español, para que las personas al momento de tener un producto sea una experiencia totalmente nostálgica y que ellos sientan que es una persona, su abuelo, su papá, contándole las leyendas. Después empezamos lanzando más producto porque las personas nos lo pedían. Nos decían, quiero una camisa del cipitío, quiero una camisa que incluye todas las leyendas, quiero tener una experiencia más grande sobre su marca. Y empezamos a lanzar toda una serie de camisetas y esos fueron los primeros productos que tuvimos. Hace un mes aproximadamente, quizás, lanzamos nuestra última colección que se llama Misterios de los Pueblos y es ahí donde entra la participación con el turismo y una experiencia de conocer todos los lugares del Salvador. Le dejo la palabra a Diego. Bueno, como mencionaba Ale, como continuando al lanzamiento de nuestra colección, a este nombre le decidimos poner el Misterio de los Pueblos, exactamente hace un mes. Y este trabajo de Tentis nos ha llevado a enamorarnos mucho más del Salvador. Y en esta parte, precisamente, como decía Ale, donde entran ustedes, donde ustedes ya son expertos, es la parte turística. El andar trabajando con los Tentis, con los personajes que aquí ven, nos ha permitido conocer rincones de nuestro país que quizás antes no conocíamos. Y es visitar lugares y verlos de otra perspectiva porque vemos que cada uno de los lugares posee una historia detrás de ella. Desde que nos quedara dentro del carro la llave en carretera Cojutepeque hasta que se nos pinchara una llanta yendo hacia Panchimalco, entre otras aventuras que nos han llevado a conocer más sobre nuestro país. Y en esta aventura, ya de casi dos años, nos dimos cuenta que, bueno, quisimos resaltar tres personajes de leyendas que quizás no son muy conocidas, como el Ciciquillo, el Cadejo, la Cibonaba. Y esto nos permitió, como les mencionaba antes, enamorarnos más de nuestro país y de los bellos rincones que cada uno de estos tiene. No sé si ustedes conocían a estos tres personajes que les vamos a presentar, pero a nosotros nos impactó el valor nostálgico y el valor cultural que cada uno de ellos tiene. El tabudo del lago de Cojutepeque que dicen, y a nosotros nos contó Don Eber, quien nos llevó a pasear por la lancha, de que era un pescador que se hundió, o sea, que se ahogó hace mucho tiempo, pero logró salir a flote. Pero cuando salió del agua, ya tenía las piernas todas hinchadas por todo el agua que había tragado. Entonces, sus patas y sus brazos se estiraron hasta decir ya no. Entonces, por eso la representación es de esta manera. Y la creencia ahí en el Congo, en el lago de Cojutepeque, es de que es un ser que se aparece en una balsa porque era un pescador y para los pescadores locales significa abundancia en su pesca. Entonces, es un ser que trae buena suerte. Entonces, ese es el tabudo del lago de Cojutepeque, por si no lo conocían. Ahora, también estos personajes también nos permiten ver el lago de Cojutepeque con otra perspectiva. O sea, verlo que, aparte de solo ser un lugar para irnos a bañar y pasar el archivo, también tiene un valor histórico que se ha ido pasando de generación en generación y nosotros como Tempys tenemos como objetivo rescatar esas historias. El siguiente personaje, que quizás es un poco más famoso, es el diablo de la Puerta del Diablo. Yo no sé si ustedes sabían o si han ido a visitar a Pachimalco, la Puerta del Diablo. Son dos rocas que están divididas y ahí la gente se pone a hacer como andar en canopi y que se toman fotos y etcétera. Pero dicen hace mucho tiempo que el dueño de la finca era don Pedro Renderos y él tenía una hija, su hija consentida, pero a esta hija la andaba coqueteando inmodiable. Entonces, lo que hicieron cuando don Pedro se da cuenta de que es el diablo el que anda detrás de su hija, sale con todos sus empleados, con corvos y machetes y no sé qué otras cosas, a buscar al semejante condenado. Pero cuando el diablo se da cuenta que viene toda la caballería detrás de él, sale zumbado y por el poder que salía el diablo logró partir las rocas en dos. Esa es la creencia de nuestros abuelos, pero como les digo, nos permitió ver las historias del Salvador y los lugares turísticos de una forma diferente. Vemos como también a través de las historias podemos llegar a vender el turismo en nuestro país y cada uno de los lugares tienen historias que contar. Y por último, la cuyancúa de Izalco, específicamente en el balneario de Atecosol. Dicen la creencia y según en Náhuatl, cuyan significa serpiente y cua cerdo. Por obvias razones, el personaje es mitad cerdo, mitad serpiente. En el balneario de Atecosol si han tenido la oportunidad de visitarlo, hay como una estatua que rinde homenaje a este ser porque para los, quizás para las personas, los agrónomos y las personas que trabajan en la agricultura, es muy importante este ser porque se cree que emite un chillido antes de los temporales. Entonces se escucha así como un cerdo gritar por todo el salco antes de que llueva. Entonces esto a ellos les ayuda para sus cosechas. Pero como les digo, son historias que nuestros abuelos cuentan, que nuestros antepasados cuentan y es ahí donde el turismo entra porque nosotros como Tentis creemos que el mundo vea al Salvador de la forma bonita que realmente es. Y ustedes son parte importante para eso, pues para el turismo porque como dice el eslogan nuevo de que el Salvador es grande como su gente y creemos que las historias que cada una de las personas cuentan son muy interesantes y el trasfondo que tienen detrás de ellas tienen la capacidad de impulsar un lugar turístico. Entonces podríamos definir que uno de los objetivos de Tentis es detrás de cada lugar turístico existe una leyenda y esto nos permite conocer con mayor profundidad cada uno de estos lugares turísticos. No sé si en San Miguel ustedes han escuchado de algún personaje que nosotros no conozcamos todavía, pero podríamos platicar al final y nosotros con mayor de los gustos podríamos hacer una investigación al respecto. Como Tentis hemos tenido nuestros como mencionaba antes Ale, nuestros saltos y nuestros bajos y nuestros escalones y nos dimos a conocer en el Mercadito en el 2015. El Mercadito es una plataforma que permite a los emprendedores darse a conocer ante los clientes. Recuerdo que nos dimos a conocer en octubre ese día estaba lloviendo a cántaros y era nuestra primera vez que nosotros salíamos al público y estábamos preocupados de si la gente nos iba a comprar si iban a sentir que era muy caro si les iba a gustar si iban a venir porque estaba lloviendo pero ese fin de semana fue como un salto de fe para nosotros porque fue la primera vez que salimos a la luz y a la gente le encantó un montón el personaje de Tentis porque nosotros consideramos que el tener un Tentis en tus manos es tener una experiencia para nosotros cuando lo vimos por primera vez fue un reproceso del tiempo recordar cuando como mencionaba Ale cuando estábamos en la terraza en el patio con nuestros abuelos escuchando nuestras historias y poder atesorar esos momentos que quizás algunos ya no los tenemos pero a través de estas historias que forman parte de nuestra tradición podemos atesorarlo uno también de nuestros mayores logros que hemos tenido fue cuando el Ministerio de Turismo nos contactó dos meses después de haber estado en el Mercadito fue como muy impresionante para nosotros porque nos escribieron por Facebook y nos dijeron que querían mil cipitillos para representar a El Salvador en diferentes consulados embajadas y ferias alrededor del mundo entonces era una oportunidad para que para que los tentis el cipitillo salieran al mundo representaran a El Salvador de una manera chiva como somos nosotros de una manera increíble como las historias que nuestros abuelos y nosotros mismos podemos llegar a contar entonces en ese momento solo éramos nosotros dos trabajando entonces nos dio un gran miedo aceptar en la ser mil cipitillos porque no era no era algo fácil pues como mencionaba antes también se estaban trabajando con artesanos el proceso a mano no es cuestión de cinco minutos sino que cada uno de los tentis llevan amor llevan cuidado sin embargo pues esto no nos achicó en ningún momento y logramos salir adelante logramos cubrir con las entregas y ahora los mil cipitillos andan pues por todo el mundo representando a El Salvador otro de nuestros grandes éxitos que a mí me llena de mucho orgullo fue cuando participamos en el programa del canal 33 de El Aspirante en el cual Ale participó y se llevó el primer lugar que nos dieron un capital semilla para poder implementar nuestro taller y poder crecer poder emplear a más gente y que esta marca siga creciendo a través del mercadito como les mencionaba anteriormente nos dimos a conocer con diferentes clientes diferentes puntos de mayoreo y por el momento tenemos estos puntos de venta en San Salvador a Taco a Huachapán y en el aeropuerto entonces por si algún día visitan San Salvador nos podrían encontrar en el centro comercial de galerías en Hecho en Casa en Metro Centro en Najanché en la cervecería Cadejo donde encuentran solo Cadejos o si algún día salen del país en el aeropuerto nos podrían encontrar en la tienda de El Salvador productivo o en Ataco y en Huachapán en Axul podríamos resumir que Tentis se divide en estos tres grandes pasos que es como mencionaba Ale al principio la tradición oral más el turismo más el valor de un producto hecho a mano nos da el equivalente a Tentis las leyendas y tradiciones las lengétas pues que te que te estos 1 a hasta las las ciudades